Muchas de las casas de Girón, patrimoniales o no, pierden su belleza porque están tapadas por cientos de cables que cuelgan de los postes a pesar que en el corazón de la ciudad se hizo una gran inversión para que el cableado vaya por debajo de la tierra. Inversión o gasto que aún están pagando los ciudadanos. Pero el problema más allá de lo estético se vuelve un peligro para los transeúntes como ocurre en la calle Bolívar y Leopoldo Peña Herrera, donde hace una semana se reemplazó postes y una gran cantidad de cables quedaron suspendidos a distintas alturas o en el piso. Igual ocurría en el sector de Pambadel, en el puente de la calle Azuay. Un grueso cable hasta antes de la Navidad estaba colgado tan bajo que cualquier niño pequeño lo podía tocar. Diego Bermeo, transportista que entrega materiales de construcción, dice que tiene inconvenientes para cumplir con los pedidos que le hacen porque en ciertos lugares los alambres que cruzan las calles están tan bajos que frecuentemente al pasar con el volquete se rompe alguno de ellos. Igual ocurre con algunos conductores de buses, quienes tienen que esquivar baches y no topar cables. Y no es exclusivo en el centro poblado. En el sector de Santa Ana, hacia el sur, días atrás, se observó este panorama. También cables en el piso. Estos tallarines, como se los conoce, están por todo lado. Desde la comisaría municipal se manifestó que no tienen reglamentación y control al respecto, puesto que para colocar los alambres no se pide permiso al municipio, sino a la institución propietaria de los postes, que es la que provee energía eléctrica. Un empleado de la empresa eléctrica dijo que efectivamente se debe pedir permisos para poder colgar cables, pero no todos cumplen. Existiendo muchas operadoras que templan los cables arbitrariamente, incluso incumpliendo normas. Cada poste cuenta con códigos para identificarlos en caso de emergencias, pero estos son tapados. Visión al Sur es una de las empresas privadas que cuentan con la autorización de usar los postes y paga por ello. Desde gerencia se manifestó que constantemente revisan y retiran los cables inservibles. Por ello, días atrás hicieron un nuevo barrido en el sector de la calle Bolívar, encontrando que existe gran cantidad de alambres en desuso y que pertenecen al servicio telefónico y a otros, principalmente el vinculado al Internet. Un empleado procedió al retiro de algunos alambres a pesar de no ser su competencia que están rotos e inservibles. Pero muchos otros se desconocen si están o no útiles. Se pidió a las personas a reportar esas anomalías que involucren a la empresa local. A decir del empleado eléctrico y de Visión al Sur, no existe conciencia de algunos prestadores de servicios tanto públicos como privados, quienes, cuando concluye algún convenio con clientes, dejan el alambre allí para evitar el pago de personal que proceda a retirar. Y así, cada vez, se puede observar cómo los tallarines van engrosando y causando inconvenientes a toda la ciudad. El jefe político de Girón, señor Fausto Loja, manifestó que en forma verbal ha pedido a la prestadora de servicio telefónico que recojan los cables de las calles. Se espera que en los próximos días ocurra aquello.